Shhh, amigos, tengo el teléfono de mi mamá y le voy a cambiar el idioma a chino, a ver qué dice Bueno, vamos a configuración, vamos a general Idioma y región Idioma del iPhone, vamos a poner Chino tradicional Cambiar chino tradicional Ya está en chino, amigos Vean eso Creo que esta vez sí se va a enojar mucho, amigos Síganme y denle a like para la parte 2